Los servicios de salud de Oaxaca informaron que este martes 15 de septiembre, de acuerdo con el comunicado técnico diario, se han sumado 55 casos nuevos de COVID-19 en 21 municipios, que suman un total de 14.980 acumulados en toda la entidad. Así lo dio a conocer la Subdirectora de Innovación y Calidad de los Servicios de Salud, Rosa Lilia García Cávanac, quien dijo que se han notificado 22.369 casos, de los cuales 6.640 han sido negativos, 749 son sospechosos en espera de resultados por laboratorio, 13.167 se han recuperado y 7 decesos que suman 1.371 defunciones en Oaxaca. Iniciamos con el panorama estatal. Observamos que llevamos 22.369 casos notificados, de los cuales 6.640 han sido casos negativos, 749 son casos sospechosos y ya llevamos 14.980 casos confirmados, de los cuales 13.167 se han recuperado. También ya llevamos lamentablemente 1.371 defunciones y 442 casos en aislamiento. En relación al panorama jurisdiccional, tenemos que la Jurisdicción Sanitaria Número 1 de Valles Centrales tiene 9.986 casos confirmados, de los cuales 8.983 se han recuperado y presenta 656 defunciones. La Jurisdicción Número 2 del Istmo tiene 1.527 casos confirmados, con 1.235 casos recuperados y 269 defunciones. La Jurisdicción de Tuxtepec, 1.639 casos confirmados, 1.393 recuperados y 239 defunciones. La Jurisdicción de la Costa, 643 casos confirmados, 552 recuperados y 73 defunciones. La Jurisdicción Número 5 del AMIxteca, 936 casos confirmados, de los cuales 803 se han recuperado y 93 defunciones. Y la Jurisdicción de la Sierra, 251 casos confirmados, de los cuales 201 se han recuperado y 41 defunciones. En relación a los casos positivos por municipio, tenemos 21 municipios con casos nuevos y 55 casos nuevos. Observamos que Oaxaca de Juárez presenta 27 casos nuevos el día de hoy, seguido de Santa Lucía del Camino con seis casos, Santa Cruz Jojocotlán con tres casos, Santiago Zuchilquitongo con dos casos y el resto de los municipios, Salina Cruz, San Antonio de la Caen, Juchitán con un caso y resto de municipios.